Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 21 de octubre. Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la mediatarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las cinco de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz. Llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las cinco de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos. Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros. Y los primeros, últimos. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó a parte a los doce discípulos y les dijo. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día, resucitará. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo. Les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi padre. Cuando lo oyeron los otros diez, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salió de Jerico con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que pasaba Jesús, gritaron. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los arrepentía para que se callaran. Pero ellos gritaban con más fuerza. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Mateo, capítulo 21 Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfague, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sion, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos, y lo sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas, y que los niños gritaban en el templo, ¡Hosana, al hijo de David! se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. ¡Claro que sí! respondió Jesús. ¿No han leído nunca, En los labios de los pequeños y de los niños de pecho, ¿Has puesto la perfecta alabanza? Entonces los dejó, y saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche en Betania. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. ¡Nunca más vuelvas a dar fruto! Le dijo. Al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto? Preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe, y no dudan, les respondió Jesús. No solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, Quítate de ahí, y tírate al mar. Y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos, del cielo, nos dirá, ¿Entonces por qué no le creyeron? Pero si decimos, de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, No lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió, Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero. Contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, Sí, señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero. Contestaron ellos. Jesús les dijo, Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso, después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo. Lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo, para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? ¿Hará que esos malvados tengan un fin miserable? Respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Mateo, capítulo 22. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero éstos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, Digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis erreses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció. Mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, El banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo es que entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo, El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, Átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó, ¡Del César! Respondieron, Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados. Así que lo dejaron y se fueron. Ese mismo día los aduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió. Y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano. Así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será esposa a esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Jesús les contestó, Ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. de David de David a que se